Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a seguir con el vídeo de los SCPs que tanto os gustó. Vamos a hacer muchos vídeos sobre los SCPs porque tienen mucha tela. De verdad que me habéis abierto una nueva ventana, mogollón de cosas interesantes. No sé sinceramente si son reales o no, pero la verdad es que de serlo dan mucho, pero mucho miedo. Un usuario GT Master GDI me dijo que investigara en concreto tres SCPs que son el 1678, el 052 y el 138. En este caso solamente he encontrado de todos el 52 y el 138 también, pero eso es un modo safe. Así que ese lo dejaremos para otro momento. El 052 es muy interesante porque habla mucho del tema de los viajes en el tiempo, así que me impresionó muchísimo. El SCP 052 es el que tenéis en pantalla. Es un tren, nada más y nada menos. Es un metro, un tren del metro de Nueva York. Los procedimientos especiales de contención de este objeto no es posible eliminarlo. El sistema del metro de Nueva York su comportamiento es predecible y permite la fundación para evitar que el público se encuentre con él. La calle 59 APCD Estación debe cerrarse al público desde las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana, los sábados y domingos, bajo el pretexto de mantenimiento de la vía. Durante este tiempo, la estación debe ser atendida con agentes de la Fuerza Operativa Móvil Gamma 6. Los agentes han recibido la orden de impedir el acceso accidental del público a la estación y para prevenir el acceso público accidental a la estación del objeto del 052 y para capturar a cualquiera que haya salido de este tren. Los miembros del público que hayan salido de ese tren pueden ser liberados después de la administración de amnésicos clase B. O el público que accidentalmente haya visto ese tren puede salir perfectamente pero se la tienen que inyectar o administrar unos amnésicos que olvidan completamente lo que han visto. Ahora vamos con la descripción. Es un tren subterráneo tipo R4 de la ciudad de Nueva York. Los registros oficiales indican que este tren fue construido en el 1932 y fue desmantelado como chatarra en el 75. Sin embargo, a día de hoy continúa apareciendo en las vías de las estaciones de la calle 59 y la octava avenida a las 11.57 de la noche, todos los sábados. El tren está en perfectas condiciones y está etiquetado como un tren A, es decir, de primera clase. El 052 aparece en el momento designado, abre sus puertas para que entre no salgan pasajeros durante aproximadamente 5 minutos y luego cierra sus puertas y desaparece. Según indican, no parece haber tenido nunca pasajeros, a excepción de los que abandonan el tren durante su aparición. Es decir, el tren muestra perfectas condiciones, es decir, no hay ninguna condición de deterioro o ningún signo de que haya viajado gente ahí dentro. Pero en cambio, sí que baja gente del tren. Eso es lo misterioso. Y no es todo eso, sino que baja gente de distintas épocas tanto del pasado como del futuro. Es un poco extraño. La mayoría de los sujetos que abandonan o que han abordado el 052 no han sido recuperados porque los pasajeros que salen del 52 afirman haberlo abordado en diferentes fechas. A partir del 76 hasta el año 2224, perdón, 2204, ha sido la gente que han cogido de momento. Es decir, casi casi desde el desmantelamiento, un año después del desmantelamiento de este tren y la fecha más longeva ha sido el de los 1204. Este último señala que pensaba que el 54 era un tren especial por el aniversario número 300, se imaginó, y los sujetos no conservan ningún tipo de conocimiento del tiempo a bordo. Es decir, para ellos han pasado nada, segundos. Y a lo mejor han pasado cientos de años. Lo que dicen de Andedum, los pasajeros salen de este tren y deben ser llevados al sitio 21, que será una zona blindada, una zona de esta organización. Y son interrogados para determinar su origen y la posible amenaza a la corriente temporal actual. Es decir, una persona del 1976 va a costar reinsertarla en la sociedad, por ejemplo. Al igual que una persona del 1204, han pasado 200 años de diferencia a día de hoy, entonces es complicado. Lo que dicen es que generalmente a los pasajeros del pasado se les suele administrar amnésicos clase A, además de ser reintegrados a la sociedad. Pero los pasajeros del futuro deben ser retenidos por un tiempo indefinido. Actualmente posee 26 pasajeros recuperados. A pesar del protocolo para prevenir el acceso público, todavía están recibiendo sujetos del futuro a día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el futuro no están cumpliendo muy bien las normas para evitar que la gente entre. Porque la gente que va saliendo del tren es del futuro, entonces no están cumpliendo muy bien sus normas. Aunque algunos son de líneas temporales alternativas. Y es posible, o sea, ahí como diréis vosotros. Líneas temporales alternativas. Aquí es donde hago referencia a uno de los vídeos de hace ya bastante tiempo, donde hablábamos sobre que el pasado solamente tiene una línea y el futuro tiene dos. El futuro puede ser determinado por nosotros mismos. Nuestras propias causas determinan distintas fases del futuro. Es decir, un vaso se resbala de una mesa, por ejemplo. Pueden pasar dos cosas. Que yo lo coja al vuelo y puedo tener un futuro o que en cambio se me rompa y pueda tener otro futuro totalmente diferente. Estas son las líneas temporales, las que son de un tiempo, ¿cómo decirlo? Los que vienen en una línea alternativa, ¿no? Más cosas. Lo que dicen es que es posible que el 52 comience a aparecer en otros tiempos o lugares requiriendo expandir la contención. Es decir, llamando su atención, queriendo recoger más pasajeros. La Fundación ha colocado varios sujetos en el tren. Si os preguntáis por qué no han mandado gente dentro del tren a ver qué ocurre. En un intento por comprender las actividades cuando no es visible. Y la Fundación ha hecho el siguiente informe. La prueba número uno. Fue el día 31 de mayo del 2009. Un agente fue colocado en el tren y no ha sido recuperado hasta el día de hoy. La prueba número dos. Fue en junio, el 6 de junio del 2009. Otro agente entró en el tren. No fue recuperado ya que al parecer volvió en el año 1980 y fue asesinado en una confrontación contra y no pone nada más. Otra prueba. La tercera prueba. Que nos guía directamente al pasajero recuperado 52 barra 4. Después de la prueba 3, el comando 5 emitió órdenes de que no habría más agentes arriesgando subidas para poder intentar comprender qué es lo que hace ese tren. Se consideró utilizar a los miembros del personal clase D en su lugar pero el riesgo de liberarlos en el pasado es demasiado grande. Los pasajeros clase D, el personal clase D es el personal del futuro. Pero es muy fuerte porque si no los pueden resentar en una sociedad donde han pasado 200 años de diferencia imaginaos resentarlos en una sociedad donde han pasado 300. Es muy complicado. Después hicieron un registro de los pasajeros que recuperaron en custodia de la fundación. El pasajero 1 entró en el tren el 14 de julio del 2012 y fue recuperado el 8 de marzo del 2008. O sea, que el tren ha viajado en el tiempo hacia el pasado. Hay una nota sobre esto. Una contadora que iba de camino a casa desde el teatro cuando entró en este tren y expresó su gran sorpresa en consternación por haber viajado en el tiempo 4 años pero no tiene ningún cambio ni daño alguno. Y se determinó que actualmente existe en esa línea del tiempo y debe ser retenida indefinidamente para prevenir los efectos temporales no deseados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ella ha viajado 4 años al pasado y está en la línea temporal donde ella sí que existe. Es decir, que si ella del 2012 se encuentra con ella del 2008 podría haber ahí problemas bastante grandes, unos efectos temporales gordos. Es por ejemplo, muchos de vosotros, si no todos y si no os la aconsejo que veáis, Regreso al futuro. Esa película habla muy bien de los efectos temporales ya que si ellos, él viaja realmente al pasado, al principio y se encuentra con sus padres y tal. Tienen problemas si sus padres no consiguen hacer una serie de cosas o si lo ven y se dan cuenta de que o si él se le escapa que su hijo pueden haber problemas temporales muy graves. Más cositas. El pasajero número 2 entró al tren el 12 de junio de 1976 y fue recuperado el 15 de marzo del 2008. ¿Qué pasó? Este sujeto entró al tren cuando se perdió en el camino al estudio 54. Llegó ileso y sin ser una amenaza temporal, pero fue retenido porque los psiquiatras que lo examinaron consideran que 32 años es un periodo demasiado largo como para lograr una reintegración exitosa. Como os he comentado, es una reintegración social muy grande ya que como hablamos hace muchos vídeos, la tecnología desde el 76 hasta el día de hoy ha avanzado exponencialmente y a día de hoy una persona, imaginaos una persona que haya bajado en el tiempo 32 años hacia adelante, es muy complicada intentar explicarle por qué funcionan las cosas de una determinada manera. Que por mucho que a nosotros nos parezca normal, a esas personas no les parece nada normal. Más cositas. El pasajero 3. Este entró el 6 de diciembre del 2014. Si os dais cuenta, entró hace apenas nada, hace unos meses y fue recuperado el 20 de junio del 2009. Este agente es el agente de la prueba 52-3 que habíamos dicho que nos guiaba directamente este pasajero. El agente regresó con las manos extirpadas quirúrgicamente y una nota en el bolsillo con un mensaje. No envíen a más. El sujeto no recuerda su experiencia en el tren, pero cuando fue sometido a la hipnosis reveló ciertas cosas que sobre lo que pone aquí es una data expugnada, es decir, que es secreto de archivo y no se puede revelar. El agente, que entró, otro agente, el número 5, entró al tren en una fecha futura desconocida en una violación al protocolo. El 11 de julio del 2009, el cuerpo del sujeto fue violentamente arrojado al tren y aterrizó a 10 metros de distancia. Cuando examinaron el cuerpo, se descubrió que el sujeto había sido hiponotra vez de ata expugnada y parece que hubiera sido destripado o que el cuerpo no estaba en perfectas condiciones aunque lo hubiesen arrojado. En el estudio está si la seguridad ha de ser aumentada para evitar que esos sujetos entren a ese SCP. Otro pasajero, número 6, diciendo ser un supervisor de nivel 4 de la Federación SCP, entró en el tren en diciembre del 2124. Al sujeto se le administró amnésicos de clase A superior antes de hacerlo abordar en un intento de evitar el destino de los pasajeros 52-4 y 52-5, que como os he comentado, uno tenía las manos extirpadas del cuerpo quirúrgicamente y otro fue arrojado del tren. Recuperado el 6 de febrero del 2010 y como nunca será liberado de la custodia de la Fundación, el comando ha aprobado su acceso a información clasificada sobre los afectados en su posesión con la esperanza de poder acceder a nuevos métodos de contención, pensar que esa persona viene del futuro y así se pueden anticipar a futuras brechas en la seguridad. El agente ha sido cooperativo y ha declarado lo siguiente, que es bueno que no sepan abrir SCP-699, que a día de hoy yo lo he estado buscando y no lo he encontrado. El sujeto se volvió visiblemente pálido y se negó a hablar de este tema más a fondo. Y más cosas, él es un superviviente de la gran plaga zombie del 2092, que es causada por una brecha en la contención del SCP-008, que ese también es bastante interesante de comentar, que se lo dejaremos para otro día. Más cosas, este otro SCP que no pone el número, puede ser matado por cierta cosa con cierta cosa y realmente es complicado porque hay ciertas cosas que no se pueden ver porque pone o data expugnada o más cosas de data expugnada o reeditado o hay mogollón de cosas que no se pueden comentar porque no nos dejan, no han puesto más cosas. Pero bueno, aquí tenéis lo que el experimento sobre el SCP-52. Mi opinión al respecto. Si esto fuera real, evidenciaría muchísimas cosas sobre los viajes en el tiempo, sobre que un tren que tiene no sé qué tiene de especial que pueda viajar en el tiempo, incluso a líneas del tiempo alternativas, que si todavía no sabemos cómo viajar en el futuro o en el pasado, imaginaos viajar en líneas del tiempo alternativas, que no han ocurrido ni que ocurrirán, ¿vale? Porque como os he dicho, en el futuro nosotros elegimos o la opción A o la opción B, ¿vale? Pues si nosotros, por ejemplo, elegimos la B, imaginaos viajar a la opción A. ¿Qué hubiera pasado si? No sé si es verdad, yo lo vuelvo a repetir, pero interesante es un porrón. O sea, es muy interesante todo lo que hay aquí, todos los SCPs, las tres clases que hay y para mí los más interesantes son son estos, ¿no? Son los Euclid o los Keter, que son muy, muy inestables, ¿no? Que son súper peligrosos, pero los Euclid como son tan... son inestables, pueden... son muy variables, para mí son más... como que tienen más morbillo, ¿no? Saber más sobre ellos. Así que nada, chicos, espero que os haya interesado esta noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao. He dicho también, pero eso es un modo safe, así que ese lo dejaremos para otro momento. El 052 es muy interesante porque habla mucho del tema de los viajes en el tiempo, así que me impresionó muchísimo. El SCP-052 es el que tenéis en pantalla. Es un tren, nada más y nada menos. Es un... 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 bueno, un tren no, perdón, un metro, ¿vale? de... Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a seguir con el vídeo de los SCPs que tanto os gustó. Vamos a hacer muchos vídeos sobre los SCPs porque tienen mucha tela. De verdad que me habéis abierto una nueva ventana, mogollón de cosas interesantes, no sé sinceramente, de la noche hasta la una de la mañana, los sábados y domingos, bajo el pretexto de mantenimiento de la vía. Durante este tiempo, la estación debe ser atendida con agentes de la Fuerza Operativa Móvil Gamma 6. Los agentes han recibido la orden de impedir el acceso accidental del público a la estación y para prevenir el acceso público accidental a la estación y a la estación del objeto del 052 y para capturar a cualquier tren del metro de Nueva York. Los procedimientos especiales de contención de este objeto es que no es posible eliminarlo del sistema del metro de Nueva York, su comportamiento es predecible y permite la fundación para evitar que el público se encuentre con él. La calle 59 APCD Estación debe cerrarse al público desde las 11 si son reales o no, pero la verdad es que de serlo dan mucho, pero mucho miedo. Un usuario GT Master GDI me dijo que investigara en concreto tres SCPs que son el 1678, el 052 y el 138. En este caso solamente he encontrado de todos el 52 y el 138.